Música 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 Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haber sobrevivido. No, es tu obligación seguir vivo. Gracias, Julián. Yo te absolvo. ¿Cuánta gente vive en la Villa? Villa. La decimos Villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Mejor? Sí. Ahí voy. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pirita? Hace varios años. Ya era cura. Pecó. 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 Hizo mucho pedir. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. ¿Qué quiere? ¿Cambulemos un método más violento? Yo no digo eso. Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero nuestro amor, sí que es el mismo. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. El Viento va a ser cada vez peor. ¡Eh! ¿Tú pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tú pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas, somos muchos más, pero estamos acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!